Dios les bendiga a mis hermanos y amigos que nos ven a través de mis manos para la batalla. Nos sentimos muy contentos, pero muy contentos, gracias a Dios, porque hoy nos encontramos con una gran personalidad, un hombre de mucha trayectoria dentro de la música cristiana en la costa de Guerrero, Oaxaca y toda la República Mexicana. Amén. Como es el hermano Polo Petatán, mi hermano Polo Petatán. Dios me le bendiga, mi amado. Amén. Queremos que nos platique algo sobre su vida, hermano. ¿Quién es Polo? ¿Dónde nace el hermano Hipólito Petatán Jiménez? Pues, rey hermanito y hermanos y amigos, retroceder un poco atrás no ha sido un poco muy fácil. Yo vengo del pueblo de Juchitán. Ahí es mi pueblo natal, Juchitán. Ahí me desarrollé en cosas del mundo. Juchitán Guerrero. Juchitán Guerrero, exactamente. No, Oaxaca, Juchitán Guerrero. Y vengo de una familia hablando, manito amado, la área económica muy pobre. Y yo quería sobresalir, joven de unos 13, 14 años. Quería que el apellido Petatán se diera a conocer, se escuchara algo. Y empecé la trayectoria a caminar por el mundo de la maldad. De ahí de Juchitán me los trasladé a Acapulco buscando trabajo, buscando la felicidad, buscando algo que se diera, si se hablara algo de la familia Petatán. Pero sin Cristo, amado hermano y amigo, de fracaso en fracaso. Por primera vez, unos amigos me invitaron un trago de cerveza, una cerveza. Sin saber que el día de mañana, amigo y hermano, iba a ser parte de mi propia vida. Porque el hombre que no tiene a Cristo, amigo y hermano, se forma un vacío en el corazón del hombre. Y que buscamos, gloria al Señor, aleluya, de llenar ese vacío con la miseria del diablo de este mundo. Pero cada día ese vacío se hacía más grande. Formamos allá en los 70, un grupo que se llamó el Grupo Sol de Acapulco. Un Grupo Sol que agarriamos una tremenda fama, con dos discos grabados para el mundo, mi hermano y mi amigo. Yo soy su hermano Polo, como me apodan Polo el Gritón. ¡Aleluya! Y mire que sí, gritamos para la gloria del Señor. Y empezamos con ese grupo, recorrer parte de la República Mexicana, una fama tremenda. El Grupo Sol de Acapulco con esos dos discos grabados. Y aparte, hermanos y amigos, mi trabajo era tocar en las cantinas, diario borracho, diario, hermano, adulterando, furicando y fumando. Caí bajo los efectos de la droga, la marihuana. Perdido en la maldad nunca jamás. Pensé que algún día, aleluya, tendría que en mi vida tener un cambio radical completamente. Porque yo odiaba a los predicadores, hermanos y amigos, caminando en la ignorancia, yo los odiaba. ¡Aleluya! Pero un día me presentaron a ese Cristo de gloria que se levantó de la tumba y está aquí con nosotros, gloria al Señor. Y recibí a Cristo y mi vida fue transformada. Estoy hablando de allá del año 1985. Amén, cuando hermanos y amigos íbamos, teníamos un contrato, aleluya, firmado para tocar en la sabana de Acapulco con el Grupo Sol en una boda, hermano. Un sábado. Un viernes en la noche yo estaba en una reunión donde había más de 600, hermano. Aleluya, alabando y asaltando el nombre de aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero yo le decía, manitos amados, Señor, yo mañana me voy. Pero quiero sentir lo que estos sienten. Para mí era locura, hermano. Johnny, hermano, aleluya, ver que la gente de repente se soltaban en llanto y se soltaban hablando en lengua. Y al ratito estaban riéndose. Para mí, todo eso, para mí era locura, mi hermano, amado. Aleluya, gloria a Dios. Pero en esa noche estando clamando al Señor, diciéndoles, quiero sentir lo que estos sienten. De repente, mi hermano y mi amigo, con mis ojos cerrados, gloria a Dios. Pude ver un estruendo caía en el cielo, que se formó un estruendo y una bola de fuego de lumbre descendió del cielo. Que venía hacia la tierra, gloria al Señor, aleluya. Y yo siendo pagano, mundano, marihuano, solamente decía, Señor, quiero sentir lo que estos sienten. Y ese juego, hermanitos, amados y amigos, cuando bajó, no se fue para allá, para otro lado. Y llegó donde yo estaba, gloria al Señor. Y tocó mi cabeza, gloria al Señor. Y ese juego, gloria al Señor. Se metió por dentro, gloria al Señor. Y llegó a mi corazón, gloria al Señor. Y cuando ese juego llegó a mi corazón, sentí, gloria al Señor, que mi corazón se volvió mil pedazos. Y entonces, cuando grité, gloria a Dios, y empecé a llorar como nunca en mi vida, gloria al Señor. En ese momento, mi vida fue transformada, amigo y hermano. Ahí que ahí, culminado, sin fuerza, con mi cuerpo, se convirtió como gelatina, mi hermano. Mi transformación en el Señor no fue al año, fue fracciones de segundos, cuando mi vida fue transformada. Y ahora, comprendo, y nací en esa noche, viernes a la noche, en el año 1985. Nací de nuevo, para la gloria de Dios, hermano amado. Y no me canso de darle gracias a Dios solamente, hermano. Amén. He predicado, pues, he recorrido casi todo el país de nuestra República Mexicana, llevando el mensaje, lugares más lejos que he recorrido. Muchas veces Cancún, Quintana Roo, Tijuana, solamente un mes. Amén, Aguas Calientes, Zacatecas, he recorrido casi todos los estados de mi República Mexicana, pero aquí nos buscamos fama, la gloria y la honra, se la llevamos al Cristo de la gloria, aquel que murió en la cruz del Calvario, me salvó, me transformó, y aquí estamos con vida todavía. Pero hace pocos días, escasamente cuatro meses, hermano. No quiero casi ni recordar, en su momento, como a la una de la mañana, hermanito amado, fuimos a la pesca con varios amigos, a sacar mojarra por allá por los charcos de Juchitán. Y como a la una de la mañana, venía en mi carrito rojo, el surito que ustedes, hermanos, conocieron. Allí, empezando, pasé por San Juan, pasé allá a Oxxo a comprar hielo, para echarle a las mojarras, venía yo contento, nunca jamás pensé que mi vida estaba casi a final para terminar mi vida, mi labor en esta tierra. Yo venía alegre, contento. No traía más sueño, venía alegre, porque, digo, mañana mi esposa va a vender unos cuatro o cinco kilos de mojarra y para sacar por las tortillas, porque a veces no hay, hermano, lo ni el Señor. Pero empezando a subir por las curvas desde San Juan a Ometepe, a la una de la mañana, de una curva cerrada, hermano, cuando de repente sale un tremendo tráiler. No me dio tiempo de nada de echar un volantazo para ir al cerro, hermano. Y ese tráiler me arrolló con las llantas traseras, hermanito. No, no solamente de repente, bueno, sentí el golpe en brazos. Hay que ver, no perdí el conocimiento, pero mi judía esta se hizo pedazo, hermano. Mi mano, esta parte de aquí, se quebró el hueso de aquí de mí. Está bien despedazado, hermanito. Hay que ver, solamente rame al Señor. ¡Jesús! ¡Ayúdame, Señor! Y hay que dar recortado en el volante, hermanito, amado. Tómalo, 10, 15 minutos, como pude, hermanito. Busqué mi celular que estaba ahí y le llamé a mi esposa para darle la noticia que yo me había asientado. Algo tremendo, hermano. Era para perder la vida, mi carito se hizo pedazo, hermanito querido. Pero Dios me conservó la vida y aquí estoy y no tengo con qué apagarle a mi Señor. Y he reconocido que fue una disciplina de Dios porque, hermanito amado y amigo, andaba enterrando el talento que Dios me había dado porque Dios me recató lo para andar vendiendo cal y sal, hermano. Me había dedicado a las cosas materiales de vender sal en los pueblos de alrededor de Ometepe, sal y cal para el listabal. Y la sal que le da el sabor al caldo de hueso de vaca era lo que anunciaba, hermano. Ya no decía, Cristo vive, me estaba descarriando por las cosas materiales, hermanito amado. Y Dios ya me había hecho un llamado, pero no queríamos entender, hermano, mi cuerpo, mis manos todas blancas, llenas de cal, hermanito amado. ¡Aleluya! Pero Dios me tuvo que disciplinar porque dijo, este muchacho se me anda descarriando. Yo te invito, hermano amado, tú que tienes ministerio, tú que tienes talento, no te descuides porque Dios dice que en este año 2024 va a empezar a ajustar a los que Él ama, a los que le da talento porque la Biblia dice que al Hijo quien ama, lo corrige, lo disciplina. ¡Ten cuidado, mi hermanito amado! Sí, hermano, mire, cuántos hermanos nos han dejado sus instrumentos en la iglesia y se han ido a Estados Unidos, hermano. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque quieren una buena casa, un buen terreno. Amén. Quieren tener bienes. Y es bueno, hermano. Pero están abandonando el ministerio que Dios le dio, hermano. O sea, están enterrando talento y eso está pasando en toda la región, hermano. Sí, hermano. Usted conoce bien a todos los grupos que hemos visto. Sí, hermano. Se han desintegrado. ¿Por qué? Porque vuelan para Estados Unidos. Sí, hermano. Trae los dólares, trae el dinero. ¿Y qué? Obtienen riqueza, compran muchas cosas, pero entierran el talento que Dios le dio. Y es lo que le está pasando a usted. Sí, hermanito. Yo he reconocido que he orado a Dios, hermanito. Le pedí perdón a Dios. Y digo, Señor, cuando empecé el ministerio, no empecé con carro. Empecé, hermanito, yo me caminando con un aparatito. Y digo, Señor, ahora sí me da la oportunidad voy a empezar de nuevo, Señor. Caminando, no importa, a llevar la palabra del Señor, por lo cual tú me has llamado, hermano. Y hoy, después de cuatro, casi cinco meses tirado en cama, hermanito amado, sigan orando por mí. Todavía no estoy recuperado. No estoy dado de alta todavía por la ciencia médica. Todavía estoy en recuperación, hermanito. Pero sigan clamando a Dios para que el Señor restaure mi mano. No puedo tocar el teclado, menos la guitarra. La tengo sin fuerza en la mano. Me lastima, o sea, me duele la mano acá, la quebradura de acá. Pero yo no sé por qué la mano y los dedos están hinchados. Entonces, sigan orando, hermano, porque tenemos ya agendado con mi hermano Gaby. Todo este mes de noviembre, diciembre, hasta el año nuevo. Vamos a andar por allá por Siguatanego, vamos para Iguala. Gloria al Señor. Entonces, necesitamos el apoyo de ustedes, hermano. Y si Dios te toca y quieres colaborar apoyando el Bonaria Económica, puedes hacerlo, hermanito, por la tarjeta que ha llegado a tus manos. Tú puedes hacerlo y sigan clamando a Dios por mí para que Dios me siga usando y me dé fuerza, hermano, para predicar la palabra del Señor. No para anunciar sal, ni tampoco para anunciar la cal. Gloria a Dios. Anunciar palabra de Dios, palabra de vida. Eterna, que el Señor está solamente en Jesucristo. Y Cristo, hermano, está en las puertas. Agarra el talento que Dios te ha dado y ponlo a trabajar. Amén. Amén, mi hermano. ¿Cuántos discos tiene ya el hermano Polo dentro de su trayectoria como música? Son 17 discos. Son 17 discos. ¿Y cómo podemos, la audiencia, cómo puede conseguir esos discos, mi hermano? También algún contacto, pero si alguno gusta invitarlo a una campaña, a una fiesta, a cualquier evento que tenga programado, hermano. Allí en el canal que tiene mi hermana Dora de Pinotepa, se llama YouTube, Levita Music. Hay varios discos allí. No está todo el material allí, pero hay varios que pueden obtenerlo. Solamente abran ese canal. Pero pronto van a estar también en el canal de mi hermano, mi hermano para la batalla. Mi hermanito también le vamos a dar la oportunidad para que meta esos discos allí en su canal. Y para contrataciones, pues puede llamar al teléfono 741-112-0762. Para invitarnos a campaña, a concierto, a alabar al Señor, hermano, usted puede hacerlo. Y ya estamos empezando. Damos gloria a Dios que ya estamos haciendo esta primera gira. Andamos ahí con el patacambá, pero gloria a Dios, la gloria sea para el Señor, hermanito amado. Así que bueno, estamos contentos y pronto estaremos grabando otro número 18 para aquí con el hermano Johnny y el doble filo. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, mi hermano, por lo de verdad que cuánta gente nomás no se entregó con su música, no creció. Yo fui uno de los que le conté en mi experiencia que yo quería conocer. Porque llegaba mucho allá a la iglesia y decían, llegó un gritón ahí. Y nosotros como niños teníamos la curiosidad, ahí vamos a ver. Y ahí fue, fui que lo conocí por primera vez y me regaló un casé. Nunca pensé que yo iba a andar con usted, hermano. ¿Cuál fue el casé que le abrió las puertas, mi hermano? Pues fue, ¿de dónde viene el zapatito? El primero. Fue el primero que grabé ya de música tropical porque tenía dos grabaciones de música norteña. Con el puesto de los elegidos de Cristo. Los elegidos. Ah, los elegidos de Cristo. Pero ya como polo. Ya como polo fue el del zapatito. El zapatito el primero. Y que sigue, fue el primero. Y que se sigue. Se sigue dando donde quiera que vaya, quiera en zapatito, hermano. Sí, así es. Y el boleto. Y ahora saca tu boleto que va por delante. Gloria a Dios. Amén. Es que bueno, hermano Polo, mucho gusto tenerlo vivo todavía. Gracias. Escuchar esa voz que Dios le ha dado, hermano. Esa garganta potente que Dios le ha dado. La gloria. Nos sentimos honrado con su presencia, hermano. Y que Dios le preserve la vida para que siga alegrando al pueblo de Cristo. Porque el que lo ve, usted le transmite alegría, gozo. Y eso es de Dios. Es lo que le diga a Dios. Yo le digo, Señor, voy a empezar de nuevo, pero quiero ir con una doble porción de tu espíritu. Yo no quiero llevar solamente palabras. Basta de tantas palabras y no hay nada. Lo que muchas veces hablamos y predicamos. Yo se lo he estado clamando a Dios. Y le dije allá, que estando tirado con la rodilla de esperanzado, hermano. Dije, Señor, voy a ir. Pero quiero la doble porción de tu espíritu santo, Señor. Que donde quiera que vaya, Señor, seamos un canal de bendiciones para contaminar a la iglesia. A llevarlos a tu presencia. Le dije al Señor, hermano. Y yo estaba comprobando. Estamos empezando y, gloria a Dios, el pueblo queda contento. Estamos contentos sintiendo la presencia de Dios. Ahí se ve el resultado de que Dios está con nosotros. Ya para terminar, hermano, ¿qué le puedo decir a esos hermanos que han olvidado el talento que Dios le ha dado? Lo han hecho a un lado, lo han enterrado, hermano. Porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Dios te sigue llamando, hermano. Dios no se ha olvidado del talento que Él te ha dado. Si has abandonado ese ministerio, ese talento, vuelve otra vez. No seas cobarde, no tengas miedo que Dios te ha abandonado. No, Dios no te ha abandonado, hermano. Dios te sigue llamando. Dios te sigue esperando. Dice, vengan a mí. Todos los que te hayan trabajado están cargados que yo los haré descansar. Todo lo que tú anhelas lo tiene Jesucristo, hermanito amado. Ha dejado la guitarra, vuelve a tomar la guitarra, hermanito chulo. Ha dejado el teclado, vuelve a tomar el teclado. Y sírvele a Dios con ese ministerio. Que un día Dios te va a dar la recompensa por lo que has trabajado, hermano. Trabajar en la obra de Dios no es nada en vano. No es nada inútil. Tiene bendiciones y tiene recompensa. Yo te puedo dar testimonio, hermano. Estas operaciones me gasté más de 90 mil pesos. Yo no debo ni un 5 porque Dios tocó los corazones de mis hermanos y son los que pagaron. Gracias, hermanito amado, porque extendiste tu mano y abriste tu corazón. Y mandaste ese apoyo para la restauración de este cuerpo. No estoy al 100, hermano. Pero estoy como al 120, gloria a Dios. Amén. Así que Dios le bendiga. Siga adelante, siga aclamando a Dios. Y ánimo, ven a Jesús. Toma el talento y ponlo a trabajar en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos y amigos. Y no se olviden, suscríbanse. Mis manos para la batalla, el canal que edifica. Y bendice. Dios te bendiga. Gloria a Dios.